El colegio de herreros ¿Ah? Tus sueños, tus ambiciones ¡Eso no vale ni media hostia! Bueno, entonces me pregunto cómo pudo llegar hasta aquí y no le hallo contestación Sin embargo hay algo que me anima El hecho de saber que en el mundo siempre habrá alguien que esté mucho más jodido que yo Por ejemplo ¡Pobrecillo! ¡Se lo lleva a la parca! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué tiempos más crueles! Bueno ¡Salud tío! ¡Sololo! ¡Hostia, que viva el rey! ¡Viva! Es mi momento de máxima felicidad y aceptación ¡Sololo! Gracias por ver el video.